Maritierra en La Parguera, ven a disfrutar en nuestro amplio salón de juegos en un ambiente familiar, donde el que nos visita se queda. Máquinas de juegos, mesas de billar, terraza, música y gran variedad en bebidas tropicales. Y al costado tenemos piña colada y algo más, con una amplia variedad de souvenirs de Puerto Rico, obsequios, recordatorios, sangría y bebidas refrescantes para el trópico.